¿Ya? ¿O todavía no? ¿Ya? ¡No! ¡Pesa mucho! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sube los pies! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo bajamos más! ¡Ja, ja, ja! ¡No te sacamos! ¡Ya! ¡No me gusta las pies por ver! ¡Ya suéltate! ¡Ya! ¡Ya suéltate! ¡Ya! ¡Ya suéltate! ¡Ya suéltate! ¡Ya suéltate! ¡Y el último! ¡ya un último! ¡Suscríbete al canal!